Vaya Kamisama, este año es grande, es el aniversario número 40 de Dragon Ball Me pregunto si yo, oh, demasiado para ello, en realidad esta vez me sentía bastante motivado también Hey abuelo Goku Hola Que pasa muchacho, vienes a ver a este viejo irse Así es, vamos abuelo, dame tu mano, ya es tiempo de irnos Sé que es mejor no hacerte esperar hijo Gracias por todo maestro Kira Gracias por todo Gracias por ver el video